Una razón de vida me hizo quererte Cuántas lecciones tuyas mi alma aprendió No sé qué fue lo que hice para perderte Si ni cuenta me di cuándo sucedió Hoy mi desilusión se come hasta un cura Y en mis palabras duras deja el sabor ¿Qué tiene la ilusión cuando no madura? ¿Cómo se quita esto? Amor de besos ausentes Que verás mi soledad Hoy quiero desaprenderte Y no sé cómo empezar Dudo de lo que sé y me engaño a diario Porque adentro te siento viviendo en mí ¿Cómo olvidarte si eres mi calendario? Donde multiplicar en él Si no es en ti La noche es como un trago que bebo solo En las cuatro paredes de mi ansiedad Lo que pensé era eterno Lo que pensé era eterno duró muy poco ¿Cómo se quita esto? Amor de besos ausentes Acámate de apagar Llegué hasta aquí por quererte Y ahora te quiero olvidar Amor de besos ausentes 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 Gracias.